Con negociador A ti esta chica que era poco mujer Más buena suerte no se cae Miren que la noche yo me quiero Esta noche partida Esta noche partida Miren que llegaba y no puede ser Aquí, 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 aquí No puedo soportar más de loco El rey Esta noche partida El rey Esta noche partida 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 El rey A ti esta chica que era poco mujer Más buena suerte no se que Miren que la noche yo me quiero El rey Esta noche partida El rey Esta noche partida 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 ¡Canaprito! ¡Canaprito! ¡Canaprito!